De parte de la cooperativa Fernheim, estamos muy ansiosos y agradecidos de poder participar en la Feria Hogar del 2024. En esta ocasión nosotros queremos presentar el Freestyle Motocross con el Team Navarro, que son unos hermanos argentinos. Y también va a estar con nosotros Johan Nugaray, que es un Freestyler de México, que es conocido por hacer acrobacias con el salto backflip, que es algo muy único y muy difícil de conseguir. El Freestyle Motocross es una modalidad del motociclismo en la cual los competidores deben tomar saltos, realizar acrobacias y aterrizar de forma prolija. Se realiza con motocicletas de tipo de motocross. Un show con rampas, con riders, que tienen más de 18 años de experiencia. De parte de la organización de ExpoGar y de la cooperativa Fernheim, nosotros queremos o estamos organizando un fanzone, en donde los aficionados después pueden acercarse para tomarse fotos con los acróbatas o hacer autografías. Este evento se llevará a cabo el domingo 20 a partir de las 18 horas. Gracias. 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 Gracias.